¿Qué iluminata pasó si parece que el destino va a lo hará para mi dolor? Y ese verde sueño donde crece el campo y le consto que el cielo donde está mi amor. Tú de vez en cuando miras para que lo envidie yo. Vida mía, Jesús más te quiero, vida mía. Piensa en mi regreso, sé que yo no lo tendré a tu vez haciendo eso. ¿Qué te quiero más? Vida mía, si hasta por el aviento vas acercando el momento de acariciar. Felicidades son mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahora mi soledad. Ya parece que en la huella va perdiendo su color y saliendo más estrellas van al cielo todo su esplendor y de poco a poco luces que titulan danse en el tono mientras oye el sol. De esas luces que yo vendo ella una lancha en Dios Vida mía, lejos más te quiero, vida mía. Vida mía, piensa en mi regreso, sé que el amor no tendrá tu sexo si es por eso. Que te quiero más, vida mía, si hasta por el aviento vas acercando el momento de acariciar. Felicidades son mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahora mi soledad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!